...de la noche en Guadalupe, en esa casa, boneo al 400, dos personas se acercaron al domicilio. En esa casa estaba la madre con sus dos hijos. Estas dos personas redujeron las personas fácilmente, tenían una pistola en la mano y les secuestraron todo lo que tenían de valor en la casa. Cuando llega la policía ya los delincuentes no estaban. Y la policía llega porque los vecinos fueron alertados por una de las personas que estaba en esa casa y pudo desatarse. Lo cierto es que no fue solo un robo, sino también hubo maltratos. Golpearon a la madre y a uno de sus hijos también, los mañataron y los trataron muy, pero muy mal. Se supo que las dos personas que fueron detenidas tenían en su poder una pistola calibre 22 que tenía pedido de secuestro. Todo fue fácil de aclarar porque los vecinos actuaron rápidamente, llamaron al servicio 911 y allí llegó la policía y la policía los persiguió y los pudo detener. Pasó, emboneó al 400. Ese lugar, si usted no es de la ciudad de Santa Fe, queda tan solo a cuatro cuadras de la costanera, a tan solo una cuadra de lo que es la Universidad Católica, en el corazón mismo del barrio Guadalupe. Vivieron horas dramáticas los integrantes de una familia de barrio Guadalupe ayer por la tarde cuando ingresaron dos delincuentes al domicilio particular. Dos personas que circulaban por la zona, irrumpen en esa casa, se meten a esa casa, reducen a los integrantes, era una mamá y sus dos hijos, los lastiman, los lesionan, los agreden, los atan, los reducen, así que toda una serie de maltratos muy cuestionables, digamos, que hacen un proceso muy criticable desde el punto de vista de la actitud de estas personas. Y bueno, se llevan una serie de elementos, alhajas, dinero, estas personas también intervienen, participan con un arma de fuego que también es secuestrada y que tenía pedido de secuestro. Uno de los integrantes de la familia logró desatarse y pudo dar aviso a un vecino que, obviamente, llamó inmediatamente a la policía que procedió a detener a los dos delincuentes a pocos metros del lugar. Eso aceleró un poco la posibilidad, digamos, dio el beneficio de que la policía tome conocimiento y pueda intervenir. Sí, exactamente, uno de los hijos de la señora se desata, da participación, le comenta esto, o sea, pide auxilio a un vecino, un vecino llama al 911 y la comunicación del 911 al personal que andaba en la jurisdicción hace que se pueda proceder. El rápido accionar de la policía permitió el esclarecimiento de este hecho prácticamente de manera inmediata.